Bueno, Juan Carlos, cuéntanos, tú estuviste en la frontera de Hungría y Serbia, ¿no?, cubriendo el tema de los refugiados. ¿Qué es lo que viste allí? Sí, bueno, he estado 10 días en Rosque, y la frontera justo donde estaban entrando toda la gente de Siria y todos los refugiados. Y la verdad es que lo que vi allí fue terrorífico, de cómo eran tratados allí, o sea, por la policía, por la población húngara también. Allí no les ayuda a nadie, con los taxis no pueden coger, porque el gobierno lo tiene prohibido. Eso por una parte, y luego por otra, paradójicamente, están todas las mafias de traficantes justo en la entrada del campo de concentración que tienen allí. Lo que hacen, o sea, hay un grupo que suelen ser mujeres, se meten en los maizales, cogen a los grupos, decirles que viene la policía, los llevan detrás de una gasolinera que hay allí al lado, en frente de la policía, y lo que hacen es que les rodean mucho, les aturden y les empiezan a engañar que viene la policía, que ellos les pueden llevar a Budapest a coger el tren a Caletti y les cobran, pues, mil y pico euros por llevarles un viaje que vale desde allí en autobús, son 10 euros o así. Todo esto frente a la policía. Es una cosa que, si tú mismo ves a la mafia, digamos, la policía también la ve, o sea, no es algo que no hacen nada por evitar que trafiquen con personas. Y algún compañero nuestro ha visto cómo, o sea, alguna furgoneta esta que cargan con refugiados, los llevan a comisaría y cómo se reparten el dinero con la policía. Tuvimos una experiencia que fue, pues, horrorosa, porque en el campo la gente cogió, se saltó al cordón policial y empezaron a correr a través de los maizales, kilómetros y kilómetros. Atrás iban quedando lo que eran las familias con niños, que yo me quedé con esto, y a la de una hora así me encontré a una chica que había perdido a un niño, iba con otro niño, o sea, pequeñito, como de tres años o algo así, y de repente lo encontró y nos quedamos, me quedé con ellos, ahí con los tres perdidos, que habían perdido a toda la familia, llegó la policía, a la policía les pedíamos ayuda, la policía no nos ayudó. Anduvimos kilómetros y kilómetros, o sea, fue desde unas cuatro o cinco horas andando con los niños cogidos aquí llorando, sin saber qué hacer. Nos encontramos a la policía varias veces, la llamamos también, y nada, nos dejaron andar todas las horas para cuando llegamos a la entrada del pueblo, estar allí, de malas formas hacer un cerco, apartarnos a nosotros con las cámaras y llevárselos como detenidos. Este señor, o sea, yo al final, él estaba llorando cuando no es todo, yo le di dinero y me dijo que no, que él no necesitaba dinero, que por favor, que fuéramos al campo de Rosque, que él había estado en los campos de Macedonia, de Turquía, no sé, unos cuantos, me dijo, y que ninguno se había tratado como allí, que por favor, que la ayuda que le podía dar era que fuéramos a ese campo, que grabáramos lo que había, había, de cómo se les trataba y que lo difundiéramos. Es una tortura psicológica y hasta la clasificación que hacen de cuando les van metiendo en autobuses, los meten por países, cómo les daban, les dan una bolsa con un bocata, una botellita de agua y un quesito o algo así, al día, y les tienen con unas pulseras con código de barra. Entiendo que ellos, tú que hablaste con ellos, tenían una idea distinta a lo que luego se encontraron, o sea, realmente pensaban que aquí en Europa se les iba a recibir mejor. Claro, es que ellos cuando entran, cuando entran ya piensan que están en Europa y te van haciendo el símbolo y se ríen, ¿sabes? Después se llevan todo el chasco que les meten en el campo y cuando les sacan del campo otra vez, que les meten entonces para Budapest o hacia la frontera con Austria, otra vez están alegres pensando que ya han conseguido, pero luego les vuelven a meter en otro campo. Cuando fuere una comisión europea con Elena Valenciano y tal, es cuando de repente, 22 días antes de cerrar la frontera, que se sabía, se limpió todo aquello y se montaron unas carpas gigantes y todo súper limpio y, o sea, un paripé, un paripé increíble.